No me gusta de arriba y arriba Lo siento ¿Qué pasa? Pica y pica, pica pedrero. ¿Qué decís? Pica y pica, pica pedrero. A ver. Decís, pica, pica. ¿Qué haces, papá? ¿Estás filmando? ¿Qué estás haciendo? Contame, contame a mí. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿A vos te parece lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ese pica y pica, pica pedrero. Copacabana. Copacabana, a ver. Mirá, papá, y saludalo. Saludalo, ahora. ¿Qué se pone petinando? Muy bien. Otra vez saludalo, a ver. A papá, saludalo. 30 segundos de nada. artista, 1400, 006, bounced chata, 006,00, испاس cargos, Tú bits, boatman. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es una lección de paternidad para que vean, ¿eh? A ver, ¿qué tiene? ¿Te acordás donde tiene? Un nenito, que te le pudo a Julián Es Rafi cuidándome, mirá Así lo cuidaría Rafi ahora Si no te dejan filmar, pero dejate filmar, che tranquilo ¿Qué es? ¿Y Nini? ¿Le pegas a Nini? ¿Por qué? ¿Qué haces? Que te caes, ¿eh? Que te caes Siempre la misma, ¿está bien? ¿Qué le vas a hacer a Nini? ¡Nini! 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 ¡Nin! ¡Balbal! Mira papá, saluda a Eliciri Chao papá ¡Chao! Una caja de panza, mira eso. Acariciando, acariciando, acariciando. Censura. Ah, ese es el color chico. Es el color chico, vas a hablar de la papá. Es el color chico después. Aparte, mamá te dice igual ahora, viste. No sé, no sé qué le noté de cómo era. No es aquel día, que es inteligente. Aquel hielo. Todas rayas. Está bien matada en la boda, eh. Llevante rio, viste que viste el pecho. Se quedó ahí. Viste, viste. No, 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 no. Siis, viste, viste. No. No, no, no. No, no, no. Ya está, claro. Están mirando todo, ¿no? Ese es lo que había mudado a Tupumán, me parece. Me halla de tirarlo, tuvimos mucho tiempo después. ¿Ese es Tupumán o por eso? No, ese es Tupumán. ¿Puedo tirar esto, papi? ¿Puedo tirar esto? ¿Qué quieres tirar? Esto, ¿puedo tirarlo? ¿Puedo tirarlo al piso? Estoy marcando lo que voy a tirar a mi, rojo. Perfecto. Tirar chileza. ¿Cómo está? Esa es la entera de Tupumán, María. ¿Ves la estufa que hay atrás de las tías? Este es el estudio de Tupumán, creo, que yo pensé que me había mudado. Me hizo un poco, hace unos años, hace unos años y medio. Eso es experimental. Sí, experimental. Película cuando se sienta atrás así tú, experimental. ¿Eso es el estudio? Esto es el encuentro. Este es el de Tupumán, los de Tupumán, los de Tupumán. Este es el de colores, ¿no? Sí. Estaba que se me hagan bien, ¿no? A la cámara. Mirá lo que era atrás. Por ahí tenía un problema con los gatos. Esta es para viernes, sin antes. Mi mamá tiene un corte, es medio... Otra vez. Esa se termina, esa se termina, es igual, Mariel, mirá, es igual, es igual, esa era la bola, así se quedó ayer con el móvil, mirá, se lo hablaba, perdimos el descuento, tuve una regresión, mirá, muy chiquita, ay, se termina, no, mirá que puedo traer más, que se porta más les traigo más. Gracias.